Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero ven, 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 ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ven, ven, ven la donzalo ven Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah En La Habana quien ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Te la boa Te la boa Te la boa Te la boa Cultura del barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y ya los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del Poli Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben Y eso Rocco Pachucote La solo la santanera en su 60 aniversario De México pa'l mundo Que viva la santanera Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Porque tú no tienes Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Sabroso Muchas gracias Dices te amo Mato Tres Mato Esa es mi state La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Ey! ¡Eso! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me miraste y me dijiste loco Y cuando llegaste a ti a verlo ¡Eso! Estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja La Internacional, la única, Sonora Santanera De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Música De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Malor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Música 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 No debo pensar siquiera Que pagues maldad Que pagues maldad tan grande Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Y Dios perdonó llorando Que pagues maldad tan grande Que pagues maldad tan grande Y Dios perdonó llorando Y Dios perdonó llorando De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo ¡Gracias! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Uh! ¡Ya! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pebasito de mi vida Ay amor Levo agora, quinhaquinha Me encontré amor Lo llevé a pasear Lo llevé al gogo Y allí yo lo perdí Quise conquistarla Hablándole de amor Me dijo baila, baila Y olvida el amor Hey bomboro, quinhaquinha El bomboro, bomboro, quinhaquinha El bomboro, bomboro, quinhaquinha Quinhaquinha, quinhaquinha Jú, 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 jú Jú, jú ¡Bravo! Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos, llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr ¡Gracias! ¡Venga esa sonora, Santa Nara! Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo, porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto y que yo te robé Yo sé que eres ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tú ves que tú querés Música 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 Yo sé que eres ajena, que sigues siendo ajena Música Y sé que eres ajena, que sigues siendo ajena Y sé que a un día cercano te tengo que perder Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre Música No importa que me acuse Si tuve tu querer Música 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 Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraña Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Dime si me estás huyendo inútil ¡Gracias! 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 Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando con el vino mi amor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón No me explico todavía El por qué te has alejado Si bien sabes vida mía Que eres tú mi adoración Todo México me ha visto Calle arriba y calle abajo Por doquiera te he buscado En mi desesperación Camino por Narvarte Polanco y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte Me lleva al pedrejal Te busco por Guerrero, Navilla y Tizapán Por la colonia obrera Y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Te busco por Guerrero, Navilla y Tizapán Música Camino por Narvarte, Polango y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte me lleva al pedrejal Te busco por Guerrero, La Villa y Tizapán Por la Colonia Obrera y no te puedo hallar No me explico todavía el por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste escribiendo la razón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Es la sonora sin texera Con toda la energía y todo el misticismo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos, llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa, y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr ¡Gracias! 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 Que mi capricho tengo que lograr Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto y que yo te robé Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tú ves tu querer ¡Gracias! 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 Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que a un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Si tuve tu querer Me encontré amor Lo llevé a pasear Lo llevé al gogo Y allí yo lo perdí Quise conquistarla Hablándole de amor Me dijo baila, baila Y olvida el amor Oh! Oh oh! El bomboro, bomboro, quiña, quiña El bomboro Yo la contemplaba como la deseaba Y ella nada, nada en mi ni se fijaba I found a love, she dances, go, go I found a love, she dances, boogaloo I found a love, she dances, go, go, go I found a love, she dances, go, go, go De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy sufriendo Música De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy sufriendo Malor, le pido yo al cielo Y a Dios, que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo sufrir mi pena Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo Música Música No debo pensar siquiera Que pagues maldad Que pagues maldad tan grande Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Música Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo obedecí Y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ay, quiero ven Ven, ven, ven A robarme a mí Ay, quiero ven Ven, ven, ven Ven, ven A robarme a mí Música Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ah, ah, ah